Hola, muy buenos días en este espacio de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para ustedes en este lunes, lunes ya 23 de septiembre del 2019, ya iniciando esta semana laborable, ¿verdad?, en esta semana de bendición, en esta semana que será de inicio de nuevas y buenas cosas. Creemos en ello, nuestro Dios multiplica todas las bendiciones, nos guarda, nos acompaña, nos levanta cada día. Dios es verdaderamente grande, Dios es maravilloso, Dios es fuerte, Dios es grandioso. Estamos listos para la cosecha, es nuestro tema de hoy. ¿Estamos listos realmente para recoger aquello que otros han sembrado? ¿Para recoger la cosecha que otros prepararon antes que nosotros? ¿Está usted listo para ir, hablar y levantar el propósito de la vida de las personas para sembrar y recoger el fruto de lo sembrado por otros? ¿O le da miedo ir a hablar? ¿Le da miedo presentarse ante otros? Yo le voy a decir algo, mire. El 28 de este mes, que es el sábado, iremos, mi esposo y yo, a los agaves, a presentar la palabra de Dios. Es un coto que está aquí en Jalisco, en Tlajomulco, iremos a tocar puerta por puerta para llevar el mensaje de la salvación, llevar el mensaje de amor y de propósito para una vida en Cristo. ¿Sabemos el resultado? No, no lo sabemos. Pero nosotros, obedientes, caminaremos a llevar la palabra, a llevar el mensaje de salvación, a orar por las personas. Y si hay alguno que ya esté preparado a algún campo fértil, se levantará la cosecha. Pero nosotros tenemos que ir, obedecer a Dios, porque le dijimos un día a Dios, eme aquí, envíame a mí. Vamos. No sabemos cuántas personas impactemos con el mensaje. No sabemos lo que Dios hará, porque nosotros no cambiamos, ni transformamos, ni convertimos personas. Nosotros enviamos un mensaje que Dios tiene para las personas, y Dios levanta las vidas, las cambia, las transforma y nos hace nuevas criaturas. Él es el único que puede hacer las cosas de esa manera. Y por eso hay que ir y presentarnos así. Vamos a empezar el tema. Está basado en Juan 4, del 35 al 38. Dice la palabra de Dios. No decís vosotros, ¿aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué dice Dios aquí? Que debemos ir y levantar la cosecha de lo que otros sembraron. Para que el que sembró y el que levanta la cosecha se sientan gozosos de levantar el fruto de aquello que un día fue sembrado en los corazones y en la vida de las personas. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ir. No sabemos si ya le hablaron a esa persona. Posiblemente ya le hablaron a Cristo y está su corazón fértil para ser levantado. Y es su tiempo y es su momento. Y Dios nos tiene que poner ahí. Nosotros tenemos que ir y obedecer y llevar la palabra. No se trata de ir y hacer una campaña de milagros. O una campaña, ¿verdad? Donde estemos cantando, alabando y todo sea emotivo. Todo sea emocional. Debemos hacer una campaña para levantar la cosecha de lo que otros ya sembraron. Y está fértil para ser cortado, para ser levantado. Eso es lo que hace Dios con sus hijos. Dios hace con sus hijos. Un día nosotros se nos sembró la palabra de Dios. Y un día, alguien levantó la cosecha de esa palabra. Así fue con nosotros. Así es ahora. Veremos hacerlo nosotros. Porque nosotros, en el crecimiento de la gracia del amor que Dios ha hecho, nosotros, de partir de cortar lo que ya está parado. El campo ya está listo. El campo ya, la ciega ya está. Dice, la ciega, ¿verdad? Dice, porque ya están blancos parados. O sea, ya está maduro el fruto. Ahora hay que cortarlo. Ahora hay que ir por él. Cortarlo. Y que se disfrute la bendición. El versículo principal. El versículo 35. Que dice, No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega. O sea, ya están listos para ser levantados, para ser cortados, para ser preparados. A finales del verano fuimos a caminar por la zona de New Forest. Dice él, pues la persona que preparó el estudio. En Inglaterra. Y nos divertimos recogiendo moras silvestres mientras observábamos a los caballos retosando cerca. Mientras disfrutaba del dulce fruto que quizá muchos años antes otros habían plantado. Pensé en las palabras de Jesús a sus discípulos. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráisteis. Me encanta la generosidad del reino de Dios reflejada en esas palabras. Él nos permite disfrutar de los frutos de la labor de otra persona. Como cuando compartimos nuestro amor por Jesús con un amigo o cuña familia. Sin saberlo nosotros, ha estado orando por él durante años. También me encantan los límites implícitos de las palabras de Jesús. Porque podemos plantar semillas que quizás otros cosechen en el futuro. Por lo tanto, podemos descansar respecto a las tareas que tenemos por delante. Sin pensar que somos responsables de los resultados. Después de todo, la obra de Dios no depende de nosotros. Él tiene todos los recursos para una cosecha abundante. Y tenemos el privilegio de formar parte de ella. Señor, quiero compartir tu buena noticia. Podemos cosechar lo que otros han sembrado. Qué bendición poder levantar la cosecha de lo que otros han sembrado. Así como alguna vez nosotros sembramos en los corazones de alguien. Y él levantó. Y otra persona levantó la cosecha. Pero aquí Dios es el que tiene el tiempo. Es el que tiene la manera, la forma para que se pueda cumplir su propósito y su amor. Y que se puedan hacer más discípulos para él. Y que estos discípulos puedan cumplir este mandato de hacer más discípulos. Y que cada día pueda haber gente salva en este mundo y en esta tierra. Este mensaje y los mensajes que tenemos en YouTube En esta página de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo Mi página de Facebook, Juan Felipe Ortiz Castro Y todos mis medios que yo tengo Mi correo electrónico amémonosparasiempre arroba yahoo.com El programa de radio, Amémonos para Siempre Mi página en Facebook, también de embajadores de Cristo Embajadores del Rey Tienen el motivo y tienen el objetivo De impactar las vidas de personas que necesitan a Dios Que necesitan conocer a Dios Yo espero que ese mensaje pueda ser sembrado en sus corazones Y que si a usted le ayudan mis mensajes Usted dele suscribirse Se suscriba Al mensaje Se suscriba a mi página en YouTube Pida sus notificaciones de cada vez que se publica una Y compártalo con otros Para que también puedan ser impactados por la palabra de Dios Y pueda ser levantada la cosecha Ese es el motivo y el objetivo de mis medios No tener 20 mil, 3 millones de personas que nada más me ven Sino que sean impactadas por la palabra de Dios Y que pueda ser sembrada y levantada esa cosecha Y que sea una cosecha fértil Y que pueda levantarse en victoria cada día Y que podamos ir a Cristo Reconociendo que Él es el Dios de dioses Que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes Y que Él es nuestro Creador y nuestro Señor Y que solamente por Él Podemos tener una relación hermosa con Dios Busca la palabra de Dios Estaré orando por su vida Estaré orando por cada uno de ustedes Para que Dios les siga bendiciendo Si usted le impactó este mensaje de la palabra Póngame en Y yo me estaré contactando con usted Por los diferentes medios Ya sea por Messenger O por el mensaje aquí inscrito Que Dios le bendiga Que Dios le acompañe Que Dios le guarde Hoy y siempre en el nombre de Jesús Así sea Amén Este fue un espacio De Cristo con amor para el mundo De Cristo con amor para usted De su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz